Y seguimos con Rubendaría Costa del EPSA, la empresa electrificadora de Boyacabo. Buenos días, ¿cómo me le fue en esta crono individual? Hola, muy buenos días. Una crono muy dura, al inicio muy rápida, y aquí ya llegando los últimos tres se empila mucho por encima del 10% y hay que reguearle mucho. ¿Bastante duro este clásico RCN? Sí señor, ha estado muy rápido y siempre con los finales en alto se vuelve muy rápida la etapa y muy peligrosa a la misma vez. Toca estar muy bien de preparación para afrontar esas etapas. A seguirle colaborando a su compañero que está bien clasificado, como es Robinson López. Sí señor, pues ahí toca seguir ayudándolo en la gran diferencia, en la combatividad que se están peleando usando las dos camisetas y sería una gran victoria para él y para el equipo. Mañana quedan dos etapas y en las cuales también son bastante exigentes y rápidas. Sí, las etapas han sido muy cortas y eso afecta a que cada día se vaya más rápido y que el clásico tiene algo bonito que cada ciertos kilómetros pone sprint especial, meta volante y eso hace que la etapa se vaya mucho más rápida. ¿Cuál será su próxima intervención y al igual a la del equipo? La próxima carrera sería Volta a Boyacá, es la carrera del equipo y es la carrera que tenemos que hacer buen papel, desempeñarnos y tratar de llevarnos la victoria. Bueno Rubén Darío, buenos éxitos en este terminar de este clásico RCN. Muchas gracias a ustedes. Los haces del pedal.